¡Hola chicas! ¿Cómo están? Chicas y chicos ¿Qué tal? Espero que estén súper súper bien Bienvenidas una vez más a mi canal y bienvenidos No sé por qué siempre generalizo Y pienso que son chicas las que me ven Pero por ahí hay uno que otro hombrecillo Mirándome Espero que estén súper bien Yo sé que este video va a ser un poco diferente De hecho se estarán preguntando como que ¿Qué haces ahí? ¿Qué fondo es ese? Este es mi cuarto, este es mi cama Es un fondo recontra random Fuera de lo común Pero quise salir de mi escritorio Para pasarme y como Conversar un poco, el día de hoy vamos a hacer Un tag Y son las cosas australianas sobre mí Creo que es una lista como de 25, 26 Así que Sí, me pareció interesante, lo vi en otro video Y dije, ¡ay qué interesante! Yo también quiero hacer un video así Explicando qué tipo de cosas australianas Me identifico Con o algo así A veces pienso en las cosas en inglés No sé si las digo en español Como que cosas australianas que me identifico con Nada que ver, ¿no? Pero son cosas australianas con las que yo me identifico O como, no sé Cosas habituales que pasan en Australia Que de repente nadie más las ha tocado Y dije, bueno, vamos a tocar este tema El día de hoy, así que ya Acá tengo mi cafecito Porque sí, me siento súper cómoda Y hace mucho frío Por eso estoy con una chelinita Sé que estoy con manga corta Pero como que balanceo la situación con la chelina Y vamos a empezar con el tag Número uno ¿Cuál es tu nombre en español y en inglés? Ustedes saben que Australia es un país que habla inglés Entonces mi nombre en español es Alexandra Y en inglés se dice Alexandra No es como Alexandra Porque eso es más americano Pero Alexandra Es como el inglés británico De mi nombre Entonces sí La gente que me conoce me llama Alex Yo estaba acostumbrada a que me llamaran Ale Porque ya saben En sitios donde hablan español A las Alexandras Alejandras Alejandras Les dicen Ale Igual que a los hombres Alejandro Alexander Son Ale O Alejo En todo caso No sé Pero bueno, en fin Acá en Australia me llaman Alex Muy pocas personas me llaman Ale Pero no lo dicen como Ale Lo dicen como Ali Porque creo que no pueden pronunciar Ale Así que como por ejemplo Mi novio Él me llama Ali Es raro Pero ya me acostumbré Algunas personas en mi trabajo me llaman Ali O Alex Entonces sí Como que por ahí No sé Es raro Pero ya me acostumbré ¿De dónde eres? ¿Y en qué parte de Australia vives? Yo soy de Lima, Perú Para los que no saben De hecho nací en El Callao Pero me crié en Lima Y vivo en Brisbane, Australia Brisbane pertenece al estado de Queensland Y es en la parte este de Australia Entonces estoy muy cerca Por ejemplo a la Gold Coast De hecho si han visto algunos de esos shows australianos Yo recuerdo mucho porque de niña veía No era Cartoon Network Era otro No puedo No me acuerdo Pero daban muchas series australianas Y me acuerdo que todas las series australianas No sé En algún momento lo googleé o algo Y se filmaban en la Gold Coast Y yo desde niña dije ¡Wow! ¡La Costa Dorada! ¡Qué increíble! Y yo juraba que Australia era eso Era la playa ¿No? La Costa Dorada Y las sirenas Y todo Hay una serie que es de sirenas Pero bueno En fin ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en Australia? Este es mi tercer año en Australia Sí Me mudé acá en el 2014 En febrero Justo llegué El día de San Valentín O un día antes Ya Llegué un día antes de San Valentín Pero en la noche Pero no cuenta Cuenta más como el día de San Valentín Porque llegué a dormir de frente Entonces como que El del 2014 Para mí Cuando llegué Todo era nuevo Todo era diferente Todo era raro No me sentía Como que Identificada con nada Porque De hecho Había ido a otros sitios Había viajado a Estados Unidos Y había viajado a Inglaterra Pero Solamente como de visita Nunca Me había tenido que Como que Acostumbrar a un lugar A la fuerza Una pestaña en el ojo Ok Nunca Nunca me había tenido que acostumbrar A un lugar a la fuerza Entonces Digamos que no fue la fuerza O sea No me obligué Ni hoy Acostúmbrate No Pero Me tomó Me tomó un par de meses De hecho El idioma también me tomó muchísimo Yo sé que es inglés Yo estudié inglés en Lima Pero Es inglés australiano Nunca Nadie me enseñó inglés australiano Yo aprendí inglés británico Que de hecho es el mismo En realidad la gramática es igual Pero Los australianos tienen un modo Diferente de hablar Unos O sea Un acento muy marcado Que a veces es difícil entender Y para mí Como que Me costó un poco entender al principio Pero En fin Sí Ya voy Este es mi tercer año Yo voy tres años en Australia Siento que han sido muchos más Pero Sí Solamente han sido tres años ¿Hablas inglés? Yes sir Hablo inglés Como lo mencioné Aprendí en Lima Aprendí En verdad En el 2000 Cuando me metí a la academia En el 2011 Yo siempre de niña fui Fui muy mal en inglés En verdad No fui tan Y considerando que mi abuela Es inglesa Hubiéramos pensado Que yo hubiera sido No sé Mejor en inglés De hecho mi pronunciación Siempre fue buena O al menos eso es lo que Mi abuela me decía Bueno Mi papá también Mi mamá creo que también Me decían eso Pero sí Aprendí en el 2011 Me tomó como Dos años y medio A aprender O más o menos Para el 2014 Que ya estaba acá Ya tenía Ya había dado Mi examen del IELTS Que es el examen Con el que cuentan Tu nivel de inglés Entonces Sí Yo ya me mudé A Australia Sabiendo inglés O bueno Claro Sabiendo técnicamente inglés Ok Ya empezamos Con cositas australianas Actor australi Actor australiano Favorito Hugh Jackman Diría Porque me encantó Su participación Yo sé que Él está en todas Las de Wolverine Y esas Pero yo en verdad Nunca he visto Wolverine Logan y todas esas No Nunca la he visto Pero me encantó Me encantó Me encantó Como O sea Su performance En Los Miserables En la película Los Miserables Wow Que bárbaro Ese chico Es súper talentoso Bueno Ese señor Es súper talentoso El hombre Y de hecho Y de hecho Australia está Muy orgullosa De él Siempre escucho En la tele O en la radio Hablar de Hugh Jackman Y que O sea Como que Australia siente Que es Una celebridad Que les da orgullo Entonces Siempre Sí Siempre hablan muy bien De él Actriz australiana Favorita Creo que Nicole Kidman Me gustó Mucho su participación En la película Lion León Ella hacía De mamá De la mamá Del chico No quiero contar la historia Porque de hecho Algunas de ustedes De repente No lo han visto Pero si tienen la oportunidad De ver la película Lion Creo que es una película Australiana incluso Y es buenísima Es de una historia real Y es basada en un libro Que hizo El protagonista Porque él cuenta su vida Y sus experiencias Pero bueno Nicole Kidman Hace de la mamá Del chico En esta película Y la verdad Que lo hace excelente Es una actriz Súper Reconocida A nivel Hollywood A nivel mundial En verdad Película australiana Favorita Película Wow Bueno Lion La que dije ahorita Me recontrafascinó Es una película Que de verdad Tocó mi corazón Más que nada Por la historia Tocó mi corazón Y recuerdo salir Del cinema Llorando Me acuerdo que ese día Terminé llorando De lo fuerte Que es El mensaje De esa película Pero otra Que yo diría Que me encanta Y es 100% australiana También Es la de Wolf Creek Wolf Creek Es Ok Es una película De terror Pero es inspirada En Un hombre No recuerdo su nombre Creo que se llamaba Iván O algo así Este hombre está en prisión Ahorita Y este hombre fue Conocido Por asesinar A los mochileros Que llegaban a Australia Y que se metían A zonas Como que no muy transitadas O no muy populares A acampar O a visitar De repente por ahí Por las montañas O por Por la parte desierta De Australia Por la parte donde Donde no hay nada No hay un alma Solamente hay canguros Ya Hubieron muchísima gente Que murió A manos de este señor Que los mataba Los asesinaba Y bueno Si Hay una película Sobre eso De hecho hay dos Creo que hay parte dos Si hay parte dos No me acuerdo si es la tercera parte La verdad Pero hasta Hicieron una serie De lo popular Que fue la película Y es una película Bastante asquerosa La verdad Porque se ven Se ven las matanzas Así bien A lo frío Y sí Creo que es una De las películas Australienas favoritas También Wolf Creek Serie australiana Favorita Cuando era niña Me gustaba H2O La de las sirenas Esa es filmada En Australia También Justo es la que les digo Que fue filmada En la Gold Coast Me gustaba mucho La escuela de surf Oh por Dios Tengo muchísimos recuerdos De esa serie La escuela de surf El club del dormitorio Y bueno Una reciente Que he visto Que bueno No tan reciente La vi Yo soy como un año y medio O algo así O un año No sé Es la de Summer Heights High O algo así Que es Es como una especie De sátira En verdad Es súper O sea Es cómica Pero es Es como burlona Es una serie Que se burla De la De la sociedad Entre comillas Es divertidísima La serie Pero sí Creo que no duró mucho Creo que tuvo Una temporada O algo así La película australiana Más mala Que haya visto Recuerdo haber visto Una que no me gustó Pero no es la más mala De la vida ¿No? Sino que a mí no me gustó En lo personal Se llama Tomorrow When the war begun O algo así No me gustó La verdad Porque O sea Se veía bien La película se veía prometedora Pero el final Fue como que ¿Qué? O sea No tenía mucho sentido El final Y odio que las películas Hagan eso Que o sea Empiecen a contar algo Y que el final Sea una basura Creo que Es una falta de respeto Pero no No me gustó No me gustó Para nada Otra Red Dog Es súper popular acá Es No sé Es como un ícono Del cine australiano Pero no me gustó Tampoco No sé por qué Quizás Bueno Digamos que no No le presté mucha atención A la película Quizás es por eso Voy a darle una oportunidad Pero Sí Esas Cantante O banda australiana Favorita Cantante Australiano Kylie Minogue Creo Que es la que canta Can't get you out of my head Esa 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 Y banda Australiana Bueno ACDC Porque Son Súper Mega Famosos En el mundo Del rock No son Mis favoritos Así Personalmente Pero De De Australia Sí son Mis favoritos Mi banda Australiana Favorita De hecho Que conocen ACDC Los que cantan Highway to hell Back in black Es como que Full rock Canción Australiana Que más te gusta Oh Ya sé Ya sé La de Do you come from London And Tengo que poner Esa canción Oh my god Ok Esta Esta ¿Cuántos sitios En Australia Conozco Y cuáles son Mis favoritos Conozco Brisbane Duh Vivo en Brisbane Conozco Brisbane Conozco Gold Coast Sunshine Coast Sydney Y eso es todo Eso es todo lo que conozco Australia Uy Qué pena Eso es todo lo que conozco Australia ¿Qué? Sí Eso es todo lo que conozco Australia En fin Me gusta ¿Cuál es mi favorito? Me gusta mucho La Gold Coast Es un ambiente Súper Playero Súper Bohemio Me gusta Me gusta Sydney También Pero Sydney Es como que Es como que La gran ciudad O sea Es como Mucha gente Y muy ocupado Y muy Muy loco Mucha Multitud A eso es a lo que voy Sydney es chévere Pero solamente para visitar Porque creo que no viviría en Sydney Es mucho Mucha gente No sé ¿Celebridad O famoso australiano Que quisiera conocer? Me gustaría conocer a Fat Amy A Rebel Wilson La que es Fat Amy En Pitch Perfect Me gustaría conocer a Margaret Robbie Quien Hizo de ¿Cómo se llama? La de El escuadrón del suicidio Harley Quinn Harley Quinn Ajá Me gustaría Ay no sé ¿A quién más me gusta? Oh Ruby Rose Me gustaría Me encantaría conocer a Ruby Rose Ella es la que estuvo en ¿Cuál fue? ¿Cuándo fue la última vez que vi a Ruby Rose? Creo que fue en Triple X No estoy segura Pero Ay Dios Me encanta Ruby Rose Yo creo que tengo un mini crush En Ruby Rose No mentira No me encanta la chica Me encanta Y bueno Obvio me gustaría conocer a Steve Irwin Yo sé que Está arriba Descansando Pero me hubiera encantado conocerlo Porque se le ve una persona súper cool Súper Típico australiano Súper nice No sé Se le ve buena gente Y muy carismático Sí Me hubiera encantado conocer a Steve Irwin Y me encantaría conocer a su familia Especialmente a su hijo Robert Qué chico para carismático Por Dios Animal australiano favorito Y por qué Canguro ¿Por qué? ¿Por qué no? Es un canguro No sé Me gusta cómo se ve un canguro Me gusta porque es Es todo lo fuera de común O sea No es como que un caballo Como que tiene cuatro patas Pero un perro también tiene cuatro patas Y una vaca también No Este Este animal O sea De hecho que tiene cuatro patas Pero anda en dos Y salta Y tiene una colasa Que le ayuda a saltar Y guarda a su bebé O sea Es como que Demasiado cool Demasiado fuera de lo común Pero son lindos Son animales súper lindos La verdad Celebración australiana Más rara Ya 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 sé cuál Ya sé cuál Ay qué asco Es La carrera de las cucarachas Sí Hay una carrera De las cucarachas Acá en Brisbane Especialmente Que la hacen todos los años En En el O sea En Australia Day Que es el 26 de enero Todos los años Hacen una carrera de cucarachas Y es como una tradición O sea Bueno Se ha convertido en una tradición Hacen eso Y ganan dinero O sea La cucaracha que gane Gana dinero O algo así No sé si La hagan en otras ciudades Para ser honesta Pero sé que empezó en Brisbane Hace varios años Después otra es Algo que se le llama Shoeies Y es Nada más Y nada menos Que beber alcohol O alguna bebida Alcohólica De un zapato La razón Sabe Dios Pero sí La hacen a veces así En eventos O en fiestas Así Es más como No diría que la hace todo el mundo La verdad Pero sí O sea De repente En algún evento grande Como el día de Australia O algo así Sí Se escucha a veces Famoso australiano Que peor te cae Creo que no tengo ninguno Ah no no Sí Bueno no Sí pero no Se llama Julia Julia Morris No la odio Ni nada Pero No me parece chistosa Y se supone que Ella intenta ser graciosa Pero no le sale Y como que Hay silencios incómodos A veces Es una mujer que trabaja Como presentadora O sea Aparte de ella Hay otro presentador Pero En el programa Que se llama I'm a celebrity Get me out of here Es un reality show Que Creo que hay en otros países Pero en el de Australia Sí Ella es la presentadora Y es como que Nada que ver Me da pena Porque intenta Lo intenta Pero A veces me cae mal A veces me cae Como que ¿Qué le pasa? ¿Qué está hablando? Pero sí Purosita ¿Cómoico o cómicos australianos favoritos? Ay ya sé Oh my god Hamish y Andy Definitivamente Hamish y Andy Son los mejores En comicidad Son Dos chicos Que son amigos Se conocieron en la universidad Y desde que se conocieron Han estado siempre En trabajo juntos O sea Creo que han estado en radio Es más Creo que Hasta este año Es su Chamba en radio Chamba Su trabajo en radio Incluso ellos Armaron su propio Programa de televisión Que se llamaba Gap Year Y era Como que O sea Se iban a diferentes destinos Por ejemplo Un destino era Los Estados Unidos de América Otro destino Me acuerdo que un destino fue Sudamérica Y fue alicinante Fue demasiado chistoso Otro fue África No ¿Fueron a África? No Creo que no fueron a África Fueron a Asia Me acuerdo que fueron a Asia Es el que Esa temporada La he visto tres veces Creo que estoy obsesionada Con Asia Se fueron a Nueva Zelanda Y hacen retos Hacen idiotesis En los lugares En los que van Por ejemplo Cuando se fueron a Asia Hicieron Siempre hay un segmento No solo en el de Asia En el de Sudamérica En el de Sudamérica También hubo un segmento Que se llamaba Cultural eating Como que Comida cultural O algo así Y por ejemplo Les dan comidas Como del sitio Al que van En Asia Les dieron ese huevo De mil años O el Badut No me acuerdo Como se llamaba Pero es una comida Horrorosa Y tienen que O sea Hacen retos Entonces son súper divertidos Si tienen el chance De ver A Hamish and Andy Que incluso Lo pueden encontrar En Youtube Lo pueden encontrar En iTunes Porque ahí tienen Los capítulos Y todo Así que Si tienen el chance Miren Ese programa Es demasiado divertido ¿Qué es lo que menos Te gusta de la sociedad Australiana? ¿Qué es lo que menos Me gusta? Creo que Nada Bueno No sé Ah bueno Sí O sea Cuando O sea No me afecta a mí En lo personal Ni a las personas Que quiero Ni nada Pero Algo que no me gustó Fue que por ejemplo Años atrás Muchos años atrás Ustedes saben Bueno Les cuento un poco En Australia Australia Básicamente Fue la prisión De los europeos De los ingleses Entonces Como nadie Llegaba a Australia Mandaban a los Criminales Lejos De Europa Bueno De Inglaterra Hacia Australia Como en prisión Pero en Australia Ya vivían personas Y eran los que se le conocen Como aborígenes De hecho Muchos de los australianos Lucen físicamente Como europeos Por esa razón Porque europeos Vinieron a Australia Entonces Hace muchos Muchos años Bueno Los europeos O los australianos Descendientes de europeos Nunca han sido Muy respetuosos Con los aborígenes O sea No han tenido Mucho respeto Considerando que Los aborígenes Era su tierra Era su casa Y simplemente Vinieron Y como que Los hicieron de lado Como que Los marginaron Entonces Hubo una época En Australia Que es muy conocida Como The stolen generation O algo así Déjenme buscar Al toque en google Si se llama The stolen generation Como la generación robada O algo así Y esto En que año fue Ah En un periodo Entre 1905 Y 1969 Entonces Básicamente Lo que hicieron ellos O bueno El gobierno Fue Quitarle los aborígenes A sus niños Pequeños Se los quitaron Y se los llevaron Y o sea No hay derecho ¿Con qué derecho Vas a venir tú A quitarle A una persona Su hijo? O sea Solo por el hecho De que Ahora tú vives acá No O sea No me pareció Para nada justo Y por esa razón Es que los aborígenes Han crecido Y han visto Ese tipo de maltrato Y a veces No se integran Mucho a la sociedad Se sienten marginados Con toda la razón Creo Y bueno Eso es lo único Que yo diría Que no me gusta mucho De Australia Pero Australia No me lo tomen a mal Es un sitio Que ha cambiado mucho Eso pasó Hace muchísimo tiempo Las cosas no están así Para nada Las cosas están Al contrario Mucho mejor La inclusión De los aborígenes Se ha visto Cada vez Aumentando y aumentando más Se ven muchísimos Aborígenes En todos lados Como si fueran personas Y como son Como que son personas Así comunes Y corrientes Y sí Eso pasó hace muchos años Pero quedó en el pasado Lugar en Australia Edificios Bueno no es un edificio Es una construcción Como En una forma Media extraña Les voy a dejar Una fotito aquí Para que vean De hecho Que saben De que estoy hablando Y es la casa De la ópera Entonces Eso queda en Sydney Y es súper conocido Todos los turistas Van ahí Y es súper fácil de ir Y te tomas foto Incluso puedes llegar Hasta la Hasta el El building Algo así Se puede llegar hasta ahí No se puede entrar Obviamente Porque solo Es reservado para Para eventos especiales O sea Tienes que ser muy suertudo Para que te dé El chance de entrar Al Opera House Pero sí Luego de eso Bueno está El Australia Zoo Que es el zoológico De Steve Irwin El cazador de cocodrilos Muchos años atrás Él abrió este zoológico Con su familia Y ahora Que él ya no está Su familia se hace cargo de él Y es uno de los zoológicos Más increíbles del mundo Personalmente Nunca he ido Pero estoy planeando ir pronto Ojalá que en verano Pero sí Dicen que es increíble Y la misma familia De Steve Irwin Se hace cargo de él Los niños Son como que parte Es como que su casa Y por eso es que Cuando ves a los niños Hablar de los animales O de Australia O de cosas así Se nota que han nacido Para estar en ese tipo De ambiente En ese tipo de área De trabajo Entonces sí Otro que sería Ah Este que quiero conocer Hace muchísimo tiempo Ojalá que algún día Pueda conocerlo Es el Great Barrier Reef O la Barrera de Coral Que queda en el estado Donde vivo En Queensland Y es Como su nombre lo dice Es la Barrera de Coral Mucha gente va Muchísima gente Visita la Barrera de Coral Nadan con los pececitos Y eso es increíble He escuchado que ahora Como que Porque el turismo Está aumentando Aparentemente La Barrera de Coral Estaba deteriorando O algo así Que con los años Iba a deteriorar mucho más Que es una pena En verdad Pero bueno Sí Sí pues ojalá Que los turistas Cuiden bien De esas zonas ¿No? Que son tan Protegidas Y así Comida australiana Que te parezca rara O que no te guste Ah ya Comida australiana En verdad Australia Como lo dije antes No tiene un plato típico Pero sí hay un par de cosas Que son medias extrañas Que hacen los australianos Una Bueno La primera es que Comen Spaghetti En una tostada ¿Por qué? No sé Pero es No sé cómo lo piensen ustedes Pero para mí Me parece la cosa más rara Porque ¿Por qué pondrías O sea Spaghetti es como Fideos rojos Fideos rojos en tostada ¿Cuál ¿Cuál es la razón para eso? No entiendo El razonamiento Del por qué Otra que es parecida Es frejoles En tostada Tampoco entiendo por qué Pero No es que no me guste Sino que me parece muy raro Creo que no lo comería así De hecho No está tan mal Pero No es algo que yo haría A eso voy ¿Actividad que te gustaría Hacer en Australia O que ya hayas hecho? Que ya haya hecho No creo Porque no he hecho ninguna actividad O algo chévere ¿Qué podría ser? Me gustaría Quizás hacer surf En algún momento de mi vida O al menos aprender No sé O algo que sea En el mar De repente Buceo O algo así No sé Algo que sea Con el mar ¿Lugar secreto O escondido de Australia Para visitar? Bueno Tan secreto No es ya Pero sí Es un sitio Como que está Está al alcance Pero al mismo tiempo No Es el Pink Lake O algo así Que es Como su nombre lo dice El lago rosado ¿Cuáles son los deportes Más practicados en Australia? Uy facilita Rugby Cricket AFL Tennis Y lo que le llaman Soccer Que es Fútbol Lo que nosotros Conocemos como fútbol Ellos le llaman Soccer Hasta ahorita No entiendo El 100% Del rugby De hecho Que lo entiendo Mucho mejor que antes Pero no es algo Que yo diga Como que Me encanta No No La verdad que no No soy muy de deportes AFL No entiendo nada De AFL Eso sí Es como que Un laberinto En mi cerebro Y bueno Cricket Lo único que sé Cricket Es que es largazo A veces un partido Te demora dos días O algo así Pero a veces Es de lo que escuchaba La verdad es que no sé Pero Es lo único que escuchaba Que es lo que Que más te incomoda O te gusta Australia ¿Qué me puede incomodar Australia? No sé Bueno Me asustan los animales Que hay en Australia Eso sí Las serpientes Las arañas Este No sé Hay muchas cosas venenosas En Australia Yo siempre he escuchado eso Los tiburones Cuando En mi vida He tenido Dios Nunca en mi vida Bueno en Perú Nunca jamás Había visto Como que Advertencias de tiburones En los letreros Ni nada de eso Ni Ni había escuchado casos De tiburones Ni nada de eso Pero Llegas a Australia Y la gente te empieza A contar historias De tiburones Y como casi se salvaron Y como casi murieron Y como Etcétera Etcétera Y te quedas como Que es que No Que miedo Pero sí Tiburones O sea Me gustan Me gustan los tiburones Pero Lejos Después O las mantarrayas Como El cazador de cocodrilos Murió Porque Le picó una mantarrayas O algo así O una raya Creo que son lo mismo ¿No? O no Mantarrayas y rayas No sé Si es que saben Si son lo mismo Por favor Coméntenlo Porque no No estoy segura Bueno Sí Le picó Y se demoraron En llevarlo al hospital O creo que no llegó Y algo así Como que murió Pero Sí Sí es peligroso De ahí Hay obviamente Sapos Y lagartijas Que también son venenosos O sea Acá hay un montón de cosas Que te pueden matar En verdad Literal Cualquier cosa que te cruzas Te puede matar Y bueno amigos Ese fue el tag Del día de hoy Espero que les haya gustado Espero que hayan Bueno No sé Disfrutado De saber Un poco más Sobre mí Sobre mi experiencia En Australia Obviamente Si quisieran Más videos así Yo feliz Y encantada De hacerlos Solamente Pídanmelo Porque yo no sé Qué están pensando Si es que no les ha gustado Está bien No hay problema Vamos a tener videos diferentes Todo bien Pero nada Espero que hayan aprendido Un poco más De mi experiencia En Australia La he pasado Y la sigo pasando Súper bien Australia es un país Increíble La verdad Es un país que A diferencia De los que son más comunes Como que Estados Unidos ¿No? Nada contra Estados Unidos Pero sí O sea Yo ya había ido Y mucha más gente De Latinoamérica Va a Estados Unidos Yo creo que Australia Tiene muchas cosas Que ofrecer Y me gustaría Me encantaría Ver más rostros latinos Por acá O alrededor Sí veo algunos cuantos Pero no es cosa De todos los días De hecho Y bueno Nada Espero que les haya gustado El video nuevamente Y nos vemos En la próxima Un beso Y gracias por escucharme Y por quedarse conmigo Y por tomarse un cafecito Conmigo Chao Cuídense Chau Chau ¡Gracias!